Hola a todos, soy Daniel Casseh y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Bueno, vamos a tener un stream así un poco rápido, no sé cuánto tarde, tal vez unos 45 minutos más o menos, porque tengo algo de trabajito, así que tengo que empezar con ello. Pero ya saben cómo es esta sección de mi canal, hacemos una rápida revisión de algunos videojuegos para que tengan unas primeras impresiones o les dé esa chispa de, ah, quiero conocer más de ese juego, y pues posiblemente le entren. Y bueno, vamos empezando con los mensajes. Angel Galaxy dice, saludos Don Casseh, saludos Don Angel Galaxy. Hola Don Casseh, dice Diclonius, hola Diclonius. Angel también dice, puedo decir que la venganza de los Sith es de las mejores películas de Star Wars. La venganza de los Sith, la venganza de los Sith, ¿cuál era la venganza de los Sith? Venganza de los Sith. Bueno, para mí, la mejor de Star Wars, aunque no voy a negar, es muy buena la venganza de los Sith, creo que es de mis favoritas de las precuelas, pero, sí, episodio 3. Podría decir que entre las mejores está el Imperio Contraataca. Yo pienso que entre las dos vueltas, yo no sé cuál decidirme. Y bueno, dato curioso, este juego se llama Chia. Está desarrollado en Nueva Caledonia, o sea, los parajes son de ahí. Mensaje de los desarrolladores. Hola, te damos la bienvenida, estás a punto de entrar al mundo de Chia. Queremos que tengas información sobre el contexto de la historia. Chia es un juego inspirado en Nueva Caledonia, una pequeña isla del Océano Pacífico. Se trata del lugar de nacimiento de los cofundadores de Awasap. Este juego es una carta de amor a este lugar tan especial. Juegos inspirados en los pasajes. Ok, esto es bueno. Bueno, esta es una buena forma de, justamente, de dar a conocer culturas de un lugar específico por medio de un videojuego. Pero, normalmente, lo que hacen es como un videojuego educativo muy chafa. Pero, en este caso, se nota una verdadera inspiración e investigación. Y bueno, veamos qué tal. Olé, tía Atraic. Muchas gracias. Muy bien, vamos a probarlo. Estoy legítimamente curioso sobre este juego. Por lo menos la estética se ve colorido. Sí, 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 sí. Que, por lo que sé, es un juego de aventuras. Si no estoy mal. Pero, ahí está. Bueno, mientras carga voy a revisar un par de detalles más. Y bueno, eso. No sé cuál decidir entre los dos. Entre el Imperio Contraataca o la Venganza de los Sith. Porque, sí. Es eso. No sé cuál de las dos. Es como que me... Ja. Velocidad de impulso. Ok. Estoy intrigado. Voy a ponerles otro Battle Royale también. Lo que sí, las pantallas de carga. Porque cuando inicié el juego se me di cuenta de tremenda pantallota de carga. No sé qué pasa. Turú, 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 turú. Pues no sé qué pasa. Ok, eso me gusta. Me gusta lo de acariciar animalicos. Bueno, eh... ¿Qué más puedo hablar sobre los juegos que hemos visto? Estoy ahorita viendo Twitter para ver qué hay de nuevo. Twitter que... Pero solo tengo arte en NotSafeForWalk. Así que... Ja. He seguido muchos ilustradores y no me he dado cuenta. Y ahora el algoritmo de Twitter piensa que... Pues... Solo me dedico a eso. A ver. Ahora voy a bajar el volumen un poquito. Ok. 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 Se ve bonito Eso no voy a negarlo Eso no voy a negarlo Ok, me gusta que el... ¿Cómo es? ¿El idioma es del lugar? ¿Cómo se...? No, no escucho bien cómo se pronuncia Si es la T es muda o es... Sí, como... No, no escucho bien... No, no escucho bien... 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 Ok... Está un poco pesado... Y ya saben... Mi dilema... En cuanto a la sensibilidad del mouse... No escucho bien... Voy a tumbar un coco con este coco. El agua de coco es muy delicioso, siendo sincero. Y aquí intentando golpear a un pequeño gecko. Si se ve bien el juego. ¡Suscríbete al canal! En los paquete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, es RAT96 o RAT66. Ahora vamos directo a la acantilada. Podré sacarla. Ah, pensé que sí. Siempre me ha parecido súper genial esta labor de trenzar hojas. No sé, me parece así. Muy buen juego, por cierto, vi que probó RAT96 Mile Zero. Si, wow. Espera, creo que he escuchado sobre esto. Que como esta región son muy pequeñitas islas, entonces la forma para comunicarse es por medio de gritos entre isla e isla. Si no estoy mal, también en una parte de Europa creo que era, no me acuerdo donde era, que se comunicaban entre las montañas con silbidos. Tenían su propio dialecto de silbidos. Entonces, me parece una comunicación muy genial. Muy genial. Muy genial. Muy genial. En la hoguera. No, Están resucbiendo. La mía gruesa. ¿Y dónde está la hoguera? Ah, acá está la hoguera Ah, ¿no es la misma hoguera de los niños? ¿No será Chia la niña? ¿Y dónde está la hoguera? 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 Que al ser un medio interactivo puedes hacer tantas cositas justamente a un nivel didáctico ¿Y dónde está la hoguera? 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 Cocos... Ajá... Bueno parece que es un juego de aventura, por así decirlo, pero no se si hay que dejarlo aquí, podemos cambiarle de ropa, el vestido está bien, almacenar, tengo que almacenar, muy bien, y los cocos están, que es esto, es un shanshito, claro, lógico que pueda nadar, bueno, creo que pasemos al siguiente juego, está bastante interesante, pero hay que ir acelerando, como dije, quisiera jugar más, posiblemente voy a jugarlo más aparte, pero estos gameplaces, juego un juego, primerísimas impresiones, y para ver si se origina la chispa en ustedes, y bueno vamos a guardar la partida, que puede ser un juego que tal vez reseñe, o sea, me atrapó, me atraparon, es cine, bueno, ahora vamos a jugar algo mucho más sencillo, que es Sky Survivors, que es otro survivor game, que es de estos, ¿cómo se llama? ah, se me va el nombre, de estos juegos, que son, de toda esta marabunta, de los survivors, de Vampire Survivors, que salió un montón de juegos, pues aquí encontré otro, que dije, ah pues bueno, ah pues bueno, entonces vamos a jugarlo, bien, ok, juego con Caroline, auto a M, creo que auto, creo que auto, ok, creo que mejor no auto a M, ok, no parece lo más, you're in flow, poison, for you, Ok, esto me gusta, ok, cero bien, multishot, haha Ah, me gusta que es como un plataformero, Survivors, Fur Raid, Fur, Fire Raid, Ya tenemos miniboss gente, Ok, multishot, aunque siendo sincero, ah, Curioso, ok, pensé que sería más sencillo, pero es curiosamente bueno el juego, o sea, se siente bien el juego, Ok, se siente bien el juego, Ok, 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 curioso, oh, esta esta buena, este tipo de juegos creo que me vuelven re adicto, así que pasemos al siguiente juego antes de que esté aquí como mil horas, que se ve bien, es bueno el concepto, un plataformero survivors, me gusta, me gusta mucho y visualmente se ve bien, así que es un muy buen juego, muy bien, entonces vamos al siguiente juego de la tarde que si no estoy mal, es Oni Road to be the Magnest Oni, oh, que nombre, Oni, y bueno, y eso, que más, que se cuentan, cierto, que acontece por sus existencias, que por cierto recién salió, ya la expansión ayer de la actualización de Cult of the Lump, que de seguro voy a jugarlo para seguir ahí haciendo nuestro culto, que muchos de ustedes están por ahí, debería de buscar la manera de ver el Imperio Contraataca, uh, debes verlo, debes verlo, ajá, es muy buen juego, digo muy buen juego, digo muy buena película, el Imperio Contraataca creo que de las originales es la mejor, todo el mundo coincide en eso, es la mejor, por cierto, este juego tiene, eh, reseñas negativas en Steam, no estoy seguro por qué, pero vamos a ver por qué, porque estéticamente yo lo vi y dije, wow, se ve, se ve bonito, se ve bonito, se ve bonito, dije tengo que jugarlo, vamos a omitir el intro, que están viendo un poco de la estética en sí del juego, muy bien ok, acabo de caminar dos pasos y ya todo se desmadreó, ok, el control está es como que giro así del todo, pero hasta aquí me limita no entiendo qué pasa con el mando creo que voy a conectar el mando, está, está, está raro este este de aquí, tal vez, tal vez creo que ese es, uy, perdón, nunca se descubrí que Cult of the Lambs si está para consolas, pues sí, 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 está para consolas y está muy bien ah, sí, 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 sí No era muy hablador. Ok. La música esta interesante. Es otro juego de aventuras, por lo que veo. Es otro juego de aventuras. Seguirá siendo parte de ti hasta el fin de tus días. Así es. Ok. Ok. Este tipo de juegos. Algo que me estoy dando cuenta. Es que hoy en día los juegos de aventuras. Es como que. Aspiraron mucho de Breath of the Wild. Entonces a veces son sistemas muy simplificados de ello. O sistemas más complicados. Ok. Y no se porque ahora los juegos de aventura. Me recuerdan mucho a Breath of the Wild. Creo que Breath of the Wild. Asento tanto. Pero tanto. Los estándares de los juegos de aventura. Que. Que pues. Un trozo de papel sucio. Ok. Ok. Curiosa forma de ser tutorial. Básicamente esto. Me gusta el diseño del protagonista. Osea mirenlo. Es todo un demonio viajero. Con. Con. Ojitos todo. Todo pispiretos y malvados. Pero adorable al mismo tiempo. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Solucirante sucio. Muy corto. Ahora es un puto. Camuco. Camuqueado. Estoso. Me gusta. いquunchirlo. Me gusta. Acuérdate. No caro. No. 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 Acuérd Deje por turnos. Deje por turnos. Deje por turnos. Aunque se traba un poquito el mando, está raro. Es lo que les digo, no se ve mal. No sé por qué tiene tan malas reseñas este juego. Porque tampoco es que se vea pésimo. Se ve muy bien, sí, se ve bien. Después voy a leer un ratito las de Steam. Oh, reviven los enemigos. Debo darles el matarile antes de que revivan. Curioso. Lo que les digo, no se ve mal. Tengo curiosidad por eso. Tal vez el juego más adelante se traba, pero las primeras, primerísimas impresiones no se ve mal. Uy, cae un cable. Es como que cada enemigo es una sub mazmorra por así decirlo. No se ve mal. Está muy oscuro. No se ve mal. No se ve mal. No se ve mal. Es que hay momentos en que se traba medio raro el mando. No se ve mal. 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 A ver dónde están los últimos enemigos. Sí, no se ve mal. Voy a ver, antes de pasar al siguiente juego, voy a revisar eso, me da mucha curiosidad qué pasa con los comentarios de Steam, porque dice mayormente negativas, pero con combate al no estar organizado por retos puede hacerse muy repetitivo, no es un juego largo y si te lo pasas a ratos puede que lo disfrutes, hacerse menos pesado, la historia es sencilla pero sus personajes son carismáticos, otros puntos fuertes, también la música genial pero al tener tanta presencia e incluir voz puede acabar siendo cancina, sí, entiendo eso, por eso eso es un truco, la música no le suelen poner voz en los videojuegos para que sea mucho más ambiental, muy interesante, le voy a dar like a este, quiero ver las negativas, este juego puede mejorar, si es casi como un mundo abierto, los combates pueden ser fuera y no algo que deben cargar aparte, se me di cuenta, el inicio es muy lento para explicar mecánicas que se pueden spamear al Doge, la música está bien pero a los 10 minutos es muy competitiva, espero que mejoren las cosas, porque no puede, dice que no puede valer 30 dólares, o sea, si, el juego se ve bonito, es como un juego que tú ves y dices, wow, esto tiene potencial, es ese tipo de juegos, entonces, estas son las primeras impresiones y es también algo que detecte en el juego, entonces, si el juego va a seguir siendo así, eso es un problema, pero, ahí está, sí, casi significa viento, eso sí lo sé, ajaja, eso sí lo sé, está bien, está bien, como dije, estéticamente se ve bien, pero se nota que sí puede ser, eso, se ve bien, está bien, pero lo que dije, puede mejorar el juego, y eso que es, como saben, estos streams, son como primerísimas, primeras impresiones, y esto lo detecte también, lo que mencionan los comentarios de Steam, creo que eso podemos ver en una próxima ocasión, también leer comentarios de los juegos, a veces, porque pueden ser muy aclamados, o pueden ser muy mal presentados, por así decirlo, porque yo dije, porque está tan mal, si, los videos se ven bien, pero bueno, ahora sabemos que es porque el juego tiene ese detalle, me gustaría ver comentarios de juegos en Steam, ajá, sí, entonces voy a empezar a hacerlo, de vez en cuando, y el siguiente y último juego va a ser Plantera 2, Golden Acorn, que este juego, yo sigo a unas creadoras de contenido, llamadas Pixel Bits, y ellas me enseñaron este juego, y yo dije, wow, o sea, tengo que streamearlo, ya, por lo que me dijeron, es un idly game, y ya saben que hay un tipo de juego que juego mucho, son los idly games, ya, no sé qué hay que hacer, compro una plantita, y luego qué, bueno, por lo que supe, es como que el juego te va dando, cositas, así, dependiendo de lo que ves en el juego, que aparece como que este pez, muérgano, solo quiero atrapar este pez, entonces vamos a plantar otro, entonces es de esos, o sea, yo soy muy fan de este tipo de juegos, ya han visto que varias de mis reseñas son de idly games, así que, uy, jaja, mío, ah, sí, 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 vayas, vaya, vaya, pensé que las mariposas podía atraparlas, pero ya no, y es como que cada vez vienen más cositos, mientras más pasa el tiempo, entonces de esos juegos que simplemente puedes estar relajándote, y ya, como dije, yo he jugado varios de estos, por ejemplo, el juego de los peces, técnicamente es un idly game, también el juego de tener tu propia tienda de cartas, es otro idly game que he reseñado, ya saben, busquenme en mi canal principal, y gané de nuevo el Battle Royale, a ver, a ver, pues, no, 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 ¿Podría comprar otro árbol? ¿Me dieron un gatito? ¡Hanájate! ¿Dunca, hace cuándo podrá volver a hacer capítulo a BetSotel? Tengo que sacar un poquito más de tiempo. Ahora he estado bastante ocupado. Así que no he podido. ¡No! ¡Habla que se! ¡Oh, gatito! Gatito va en el centro. Gatito feliz. ¿Qué hace el gato? ¡Habla que se! ¡Habla que se! ¡Habla que se! Y este tipo de juegos son muy adictivos. Cocha coqueta, cocha bonita. No parece que mi esposa ya llegó. ¡Ay! ¡Esperen! ¡Lo siento por eso! Perdón por eso. ¡No! Perdón por eso. Mi perro dijo... ¡Voy a ladrar un huevo! ¿Y esto? Ok, pues Flor Flor ¡Hola, Sebas! Gracias por estar ahora aquí Sí, justamente llegas ya en los... ¡Ay, se me roba la fruta! Llegas Más o menos a los últimos 10 minutos Del stream Pero bueno, ahí vamos Que estoy jugando un... ¿Se podría decir que es un idly game? También En que cuidas tu pequeño bosquecito Y hay cuquitos que Te ayudan Y cosas muy kawaii de Zune Que... Voy a ver Voy a ver si hago los streams Un poco más tarde, por ejemplo Sucede que ahorita lo hice un poco más pronto Porque yo tengo que dar clases Más tarde Entonces Ahí está ¡Ah! ¡Zanoreas! ¡Sí! ¿Podré poner otro árbol? No, yo no Otro gato Que cuide ahí lo... El gato es... Cuida básicamente Eso me doy cuenta Al parecer ¡Ah, no! ¡Da pelo! ¡Da bolas de pelos que me dan dinero! Ok, eso no me esperaba Estos bichos podrían ser... Pokémon de qué clase? Se ven un poco chafas Pero... Sí, podrían ser pokémones ¿Qué Pokémon sería? ¿Qué Pokémon sería? Les puedo poner sombreritos Ya el sol no va a ser un problema Ok, eso no va a ser un poco chafas Pues... No sé qué tipo de Pokémon Creo que los vería como tipo normal Siendo sincero Siendo sincero ¡Codejo! ¡Stop! Lo siento Es que... En serio Este tipo de juegos Me... Me... Me gana Me... Me sobrepasa Por así decirlo Vamos a ganar 500 Para poder expandir La granjita Y vamos a ir por ahí Más o menos terminándolo Y como dije Creo que voy a ver A qué horarios puedo hacer Por ejemplo Me doy cuenta Que más o menos A las 5 de la tarde En Ecuador Se conecta más gente Pero sucede que yo A esa hora Paso un poco más ocupado Tengo que hacer Algunos quehaceres más De la casa Entonces Se vuelve un poco más Difícil Por así decirlo Ah, miren Ya puedo comprar ¡Cling! Listo Expandido Ustedes vayanme diciendo Cuáles los horarios Más cómodos Para ver si es que Streame esos horarios ¡Conejo estúpido! Ese conejo Se comió mi comida No, ave estúpida No, el juego está Demasiado bonito Este horario se me hace Bastante cómodo ¿El que hice Al horario que inicié Este stream? ¿O a cuál horario Te refieres? Para ver Para ver si empiezo Más o menos A esta hora Claro Yo doy clases Como dije Entonces Yo no puedo Por ejemplo Dentro de Unos minutos Ya tengo que irme A prepararme Para dar clases Oh, manzanas Oh, manzanas Entonces Quiero ver Cómo puedo hacer Los streams Oh, una mariquita ¿Saben? Las mariquitas Me parecen De los insectos Más bonitos Son pinches animales Súper Violentos Por así decirlo Súper desmadrosos Son depredadores Muy eficientes Y O sea Si hubiera tenido Mariquitas Una plantita Que yo tenía Se hubiera salvado Porque Se infectó De cochinillas Algodonosas Entonces Eso la mató Y pues Si hubiera tenido Mariquitas Esas Se hubieran comido Todita Las Cochinillas Algodonosas Lastimosamente Aquí en mi país No he encontrado O más bien En mi ciudad No he encontrado Donde comprar Cochinillas No he encontrado No sé tampoco En qué parte Encontrar Cochinillas Digo Cochinillas Digo Mariquitas Porque son muy buenos Si uno tiene Una granja O Tiene plantitas Consígase Cochinillas Es El mejor Desinfectante Del mundo Bueno Creo que ya voy A ir terminando Porque si no De verdad Me voy a hacer Muy tarde Que tengo que dar Clases Y que puedo decir De los juegos Que vimos Hoy Chia El primer juego Que vimos Está hermoso Sinceramente Y yo Lo recomendaría El segundo juego Y esto Son ¿Qué son? Son como Son como Avesitas Ay español Perfecto Ok Que difícil Y bueno Entonces El segundo juego El Sky Survivors Estuvo bien Es un Survivor Pero me gusta El concepto De plataformero El tercer juego Oni Es como dije Es un juego Con potencial Mucho potencial Estéticamente Se ve bien Pero le falta Le falta algo Pero está bien Se nota el esfuerzo Yo Aún así No entiendo Por qué le han dado Tan malas Críticas No entiendo Por qué le han dado Tan malas críticas En Steam Si me parece Un muy buen juego Siendo sincero O sea Es decir No me parece Un muy buen juego Me parece un juego Con potencial Pero no para que le den Malas críticas Tal vez por el precio Creo que Por eso la gente dijo No, no manches Eso no vale eso Oye esto Oye esto Bueno gente Creo que Vamos a ir terminando Aquí con mi Bosquecito De animalitos Y muchas gracias A todos los que estuvieron Por aquí Muchas gracias A Declonius95 A Sebas19910 A AngelGalaxy Y a todos ustedes Gente hermosa Y maravillosa Les agradezco Infinitamente Por haber estado Por estos streams Ya nos vemos Ya saben Síganme en Twitter Para estar pendiente De todas mis locuras Y Vayan a ver Mi canal principal Ya saben Tengo algunas cositas Y Demás Y reseñas Voy a ver si Un zorro Muere zorro Se quiso comer Los pollos Buen juego Bueno Gente hermosa Y maravillosa Ahora si me voy Despidiendo Entonces Como dijo Don Viruta Cada uno Toma su ruta Y aquí Se despide Daniel Kaze Nos vemos Chao Oh Antes de irme Mi arbolito Ahora ha crecido Ahora si Chao Chau 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 Gracias.